Me asumo como un demócrata de convicciones firmes, que entiende la tarea de gobernar como la búsqueda del bienestar común, sin prejuicios, sin ataduras ideológicas o posturas autoritarias. Sólo quien conoce a Michoacán de cerca puede entender la intensidad y la riqueza de la diversidad que llevamos en la sangre. Es una tierra que todo lo abarca y que todo lo entrega, generosa y sin reservas. Una tierra buena, con gente noble. Este es un buen momento de Michoacán y de su gente, para saldar las deudas históricas e incluirnos a todos en su desarrollo. Michoacán vibra en nuestras almas. Michoacán nos identifica con orgullo como un solo pueblo, porque a Michoacán lo llevamos en el corazón. Que viva nuestro querido y amado Michoacán. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles.